Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia para alcanzar tus objetivos. Por eso tenemos aquí en Gerencia para Todos estrategias productivas en economía y finanzas. También para emprender y consumir inteligentemente. A propósito de este tema, para ganar autonomía, es muy importante que nos preparemos. Por eso queremos invitarlos a participar en los cursos y talleres que estamos dictando conjuntamente con el Colegio de Economistas. Uno de ellos es la máquina financiera para emprender. Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro email, gerenciaparatodosya.gmail.com gerenciaparatodosya.gmail.com Ahí te puedes inscribir. Y para tener información relativa a todos estos cursos, puedes seguir nuestras redes sociales, arroba gerenciaparatodos en Twitter e Instagram. Y así poder construir tu propia máquina financiera para surfear la inflación. Y conocer las fórmulas que nos permiten lograr la independencia económica. Esto es muy importante. Miren, todos tenemos la capacidad de lograr independencia económica. Y la independencia económica nos permite tomar mejores decisiones. Ahuyentar todos los pensamientos tóxicos que hacen imposible que podamos alcanzar la independencia económica. Una persona con independencia económica, además, de que se está ayudando a sí mismo y a su familia, también puede ayudar a otros. Puede dar empleo. Y puede ocasionar un ambiente en que se puedan ayudar a las personas que tienen mayores debilidades desde el punto de vista económico. Y así aumentar el nivel de prosperidad de cualquier comunidad, de cualquier país. Esto es Gerencia para Todos. En Melodía Estéreo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. ¡Suscríbete al canal! Es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.